Yo pedí ese temita Yo pedí Producción, más volumen por favor Adelante A la pista de baile Me gusta, me gusta ese temita Es estrenado recién Yo estoy 20 años en este canal Y no me veo con la autoridad de decir Producción, producción En serio, no me veo todavía Pero date un pasito ahí adelante Quise dejarte Bien, vamos Despierte, viernes Y este cuerpito lo sabe Esta canción no es de bolivianos Creo que este tema es de bolivianos No Estoy mal Es de La Planta Un artista que recién está sonando a pool ¿Y de dónde es el de La Planta? Argentina Es un argentino Me encanta Ahí viene, ahí viene Pero bien villero Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Espera para encontrarme en algún lugar Eso Vamos con el desayuno Vamos, vamos Vamos, es viernes Es viernes Desayuno en más de Cinco minutos Antes, antes de empezar Yo también tengo un regalo Para nuestro amigo Paul Ah, no te creo Claro ¿Por qué lo llenas de regalos? Todo el tiempo Sí Ah, no El mimado, el mimado No muestras, no muestras todavía Eso Hoy es tu día Rojito Rojo Rojo vincer Rojo pasión A ver, a ver ¿Qué? A ver está Al cierre Sí Ahora sí No lo abres todavía Todavía no, no, no Eso es trampa Ya pues Eso A la cuesta Sí ¿Cómo dices un poquito? A la una A las dos Y a las tres Eso Ay, qué bonito Me encanta, gracias Me gusta, bien Vamos a ponerle Ahora sí puedo iniciar Ah, vamos Sí Eso Qué modele Qué modele Sí, qué modele, ¿no? A ver, me pondré Ya, dale, Paul A ver, a ver, a ver O sea, si se apuran un poquito No nos enojamos, ¿no? Sí, sí, perdón Los hombres más impacientes del mundo Trabajan Gracias, cojito Eso Hay a pichicas, me encanta Qué guapo me veo Qué lindo este combina Qué elegante Qué lindo Mira, el azul con el rojito A ver Gracias, manita Ya estás Nos hace recuerdo a un equipo, ¿no? Sí Al más grande de la historia El único tetracampeón Ah Es el loco, es el rico ¿Por qué te ríes, rico? No es el único tetracampeón La Comebol incluso publicó una lista Es de... Sí, pero es de la historia Un poco alta No, no, no Es parte de nuestro... Es parte de nuestro, no, pero es verdad Me estoy preocupando porque estoy viendo puras cosas dulces Sí, vamos a hacer algo dulce Y me estoy preocupando también porque no hay fuego Gracias, Richard ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estás bien, Richard? No, sí, sí, sí ¿Seguros? Sí, sí, sí Es parte de la mujer, he dicho, no, vale Me estoy acordando, al contrario Tenemos hartos días las mujeres, ¿no? Sí A ver Está bien ¿Qué sea cada fin de semana? Mi mes Anita me decía ¿Cuántos días? Tiene unos 4, 5, 6 días Nosotros No, las mujeres Porque el hombre festeja cuando quiere No, el hombre es día de todos los santos Nada más El día de todos los santos Ya se acerca Viernes de santos Anita, la que nos ayuda con la limpieza Es una bandida Y me dice Hoy es nuestro día Porque es viernes, viernes de soltera No, no es así Tampoco Tampoco Anita Tampoco Anita Bueno, a ver Huevito Huevito Dos huevitos Esto está burbujeándome, es raro Sí, exacto Ah, debe estar un poco Tenía un poco sucio Tenía mantequilla Es que lo que pasa es Vamos a dar una limpieza Ah, hacemos trampa Porque tenemos un platito ya hecho Entonces, a ver Gracias Yo voy a hacer Mientras tanto yo les explico acá Ok Dos huevitos Ya Un tenedor Vamos a mezclar los huevos Vamos a hacer una especie de omelette Y tengo Para los ingredientes Tengo naranjita Tengo mantequilla Queso crema Usted le puede poner queso mozarella Y queso que encuentro en casita Miel Porque no nos gusta el azúcar Más sano Aquí se meten todos en el mismo No nos gusta el azúcar ¿Vania? ¿Te gusta algo dulce? No, está bien con miel Ajá A mí me gusta el azúcar Entonces no puedes generalizar Está bien, está bien ¿Esto qué es? Eso es un licorcito Al líquido Al líquido Ok De naranja Puedes utilizar ron ¿Y este? Cáscara de naranja Ok, perfecto Bueno, ahora sí ¿Y esto qué es? ¿Qué vas a hacer? Almendras con bañadas sin chocolate de la Amazonía Ah Muy bien ¿Qué pasa? Un omelette Ya, ahora sí Es lo que he visto Es un omelette Sí Bueno, pero es un omelette especial Especial Mantequilla Exclusivamente ¿Qué es el chocolate? ¿Qué es el chocolate? ¿Qué es el chocolate? Todo, ¿no? Sí Cuidado, cuidado ¡Uy! Bueno Eso Mantequillita a la sartén Esto es muy rápido Así que atención Cuidado, lleno Cuidado Dime pues que salta Mira, mira, mira Eso Vamos a poner los huevitos Vamos a hacer una especie de omelette Por si acaso Ahí en la casa Ajá Ahí está Vamos a tapar Eso Vamos preparando nuestro queso crema Lo que vamos a hacer Con el quesito crema Lo vamos a poner En una de las partes De nuestro omelette Ahí va Se va cocinando Lo abrimos Ponemos ahora sí Nuestro queso crema ¡Qué rico! Puedo utilizarlo Ya le dije Mozzarella Es otro estilo Queso río grande Chaqueño también se puede Sí Sí Yero Tú eres un gran conocedor De canciones Eh, una como para vos Eh No ¿Qué canción le va a dar? ¿Qué canción le dedicaría A su mujer de su vida? A todas las mujeres Que nos están viendo ¿Por qué hablan solitos? Yo también que estaba en su Escucha, no sé No me he puesto a pensar Estamos pensando en las películas No, pero ayer tanto Nos has hecho el tema Ah, no, pero estamos hablando Pues de historia De algunas zambas ayer Nos ha contado de toda la zamba argentina La pomeña ¿Qué cositas podría ser? La zamba del español Del folclor No, pero es que no sé Tendría que ser una Pero tantas canciones Que sabes de memoria Y estás como poeta Al mediodía Es que todas esas Que estamos hablando Son pues Que hablan de lugares Del norte argentino Ah Cuando han hablado De poesía Es inspirado Pues inspirado Estaba ya inspirado Es una artística Oye, pero bueno Pregunta ¿No sabes? Ay, bueno Pero ahorita no tengo Una en mente ¿Nada? Es que tendría que ser Una así muy top ¿No? Y para eso tendría que Revisar la discoteca Un Frank Sinatra ¿Puede ser? Ah Bien Richard Vos ¿Eso es naranja o el limón? ¿Qué editarías? ¿Qué canción editarías? Morena Es maravilloso Ay ¿Qué canción? Morena Morena Voy a juntarte Pedí el tema A Morena De ya sea De Ah, es buena Es que no puedo olvidarla No puedo olvidarla Esa No cuenta que soy malo Para cantar Sí, bueno Ya ¿Qué más? Ay, ponlo Nos olvidamos de la cocina Sí, has puesto mil cosas De ahí nos pisa el tiempo Nuestro melé Facilito Le he puesto Nuestro queso crema Lo he como que volcado ¿No? Así Pam Facilito Uy, qué buen tema Perfecto Y luego Me distraigo, ¿no? Sumo de naranja Bien Dos cucharillas de miel Mantequillita Esto se va a caramelizar Lo tapas Lo tapamos Lo tapamos un ratito Y ahora sí Vamos preparando el misa plaza Ay, ¿qué? ¿Me ayudas con el emplatado? Sí, el emplatado ¿El qué? ¿El misque? El orden La limpieza antes de preparar No, pero ¿qué vas a hacer? ¿El misque? Por eso, misa plaza es orden de limpieza Ah, ah Mis a plaza Yo pensé que era algo de la receta Yo también Ya, ya Ahí va, ahí va Tranquilos Voy a ponerle un poquito más de naranja Le vamos a dar la vuelta Ahí está Oye Tienes que poner un restaurante Sí Gourmet ¿Qué se llama tu desayuno? Ahí se hace Tu tema, Benzi Qué buen tema Eso Hoy es viernes, señores y señores Vamos arriba los ánimos Levante a la morena que tiene a su lado Al morocho que está a su lado A los hijos Hay motivos para alegrarse Porque ganó la selección Porque todos estamos contentos Saquen a bailar un ratito Baila con el perrito Aunque sea No hay ningún problema Vaya la cosita Mientras sirve el café Y mientras disfrute de la mañana ¿Cuál es el paso? A ver Morena Ahí 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 Eso 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 Abriendo las manitas Abriendo las manitas Morena Cacara de serio Cuerpo de lío Ya sabes Eso Muy bien Cuerpo de baile Eso No puedo olvidarla Me hicieron cantar en la serie esta canción Cualquier cosa Te digo, bueno No puedo olvidarla Porque si me miras así como si fuera tu ñata, hermano Así me hace No, hermano Eso es para tu chica Vamos Perdón, perdón No, está bien Es que no puedo olvidarla Bueno, dale Uy, qué hermoso Atención, ahora sí ¿Ya estamos? Paul Ahí está Sacamos los huevitos Me adelanté Miren esta cremosidad Qué delicioso Con el juguito de naranja La miel La mantequillita Y le puse nuestras almendritas Ahí de la Amazonía Y un poquito de cáscara de naranja ¿Vania? Gracias Por favor Eso Altesas con chocolate No es un simple Debe tener un homelette A la no sé qué Ajá Hay que relajarse este fin de semana ¿Qué se llama? Hay que relajarse Sí Tiene todo listo El mantel Por eso está viajando ¿No? A cocha A ver a mi mami Que le mando un besote A mi hermanita igual Y a Vero Pérez Que está ahí en Santa Cruz En la gira ¿Quién? Un besito Canta buena Vale la música Dos, tres Cual Ah Felicidades a todas las mujeres Que se puede estar bien Me pongo Si tenemos por ahí Para terminar el desayuno ¿No? Sí Con intervención Podríamos buscar este temiz Estoy emocionado Eso Es de la novia Oye, tú solamente necesitas que ella te cante Ya está Nada más Eso En más de Cinco minutos